El movimiento nacional socialista, originalmente el movimiento nacional socialista de los trabajadores americanos para la libertad. Es organización nacionalista estadounidense, fundado de Troy en 1974 por dos antiguos miembros del partido nazis americano. Siendo marginal al interior de la extrema derecha de los Estados Unidos han iniciado de los años 90. Para terminar convirtiéndose en la organización neonazis más importante durante los años 2000. Oficialmente reindica el nazismo, organizan diferentes reuniones y manifestaciones y está activo en internet mientras que algunos miembros han estado implicados en actos de violencia política y criminalidad clásica. A continuación los dejo con mi compañera Camila Sosa que les va a hablar sobre la historia de este mismo tema. Buenas tardes. En marzo de 1959 Jorge Lincoln transformó el Comité Nacional America Front Hewitt en el América Nazi Partido. El primer partido político estadounidense en reenviar abiertamente la herencia política del nazismo y de Adolfo Hitler. En la Segunda Guerra Mundial incluyó utilizando la organización los símbolos y los uniformes del nacionalismo. el partido político estadounidense en reenviar abiertamente la herencia política del nazismo y de Adolfo Hitler. Bajo la influencia de una tendencia por Max Cohen, el partido pasó a llamarse nacional socialista y el partido político estadounidense en reenviar abiertamente la herencia política del nazismo y de Adolfo Hitler. formaron en 1934 el nacional socialista America Cower Friended Movimiento en St. Paul. Durante los años 1970 bajo la dirección de Robert Brannett el grupo tenía solo una pequeña reducción. El arte pop fue un movimiento que surge de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo astrapo, al que consideraban vacío y elistista. Se caracteriza por el empleo de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la comunicación de masas y los aplican al arte. El arte pop utiliza imágenes conocidas como un diferente para lograr una estructura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Como su propio nombre lo indica, arte popular, el pop es el resultado de un estilo de manifestación plástica y de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. Los representantes del arte pop fueron Richard Hamilton, es uno de los pioneros del pop arte británico y su collage titulado, que es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos. Ha sido considerado la primera obra del arte pop. El otro representante fue Roy Lisham. Los más caracterizados del Lisham Team son composiciones salidas directamente de las viñedas de Kong, que son ampliaciones de personajes de dibujos animados, reducidas manos, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimir. Con Toys Wittgen se interesó por el tema de las mujeres, coleccionando y publicando como objeto de consumo. Este plantea temas sensuales del cuerpo femenino y de las piernas, los labios, etc. Y los objetos conocidos y trabajos, sobre todo los montajes, las instalaciones donde incorporó objetos reales y espacios fundamentales de la burguesía americana. Lata de sopa de cambios, convirtió en objetos de uso cotidiano en una sopa de tomate e icono de cultura pop. Realizó un número de retratos ensamblados de Mickey Mayweather y Toys Mayweather, en que hizo una escenografía original fotógrafo de su astro. El arte post en España, en España recibió igualmente las influencias del post, aunque no se puede hablar de que hubiera un movimiento unitario adquirido de mayor peso. Algunos de los principales actores son Eduardo Arroyo, Juan Fran y Jario Vicar. Ot-Art, también conocido como Optical Art y Arte Óptico, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. En las obras del Ot-Art, el observador participa activamente, moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto completamente. Por tanto, se puede decir que no existe ningún aspecto emocional en las obras. El Ot-Art es un movimiento pictórico, mientras que el cinético es más bien pictórico. Los elementos dominantes del arte óptico son las líneas paralelas, rectas o sinuosas, los contrastes cromáticos marcados, ya sean poli o bicromáticos. Los cambios de formas o tamaños, la combinación o repetición de formas o figuras. En el arte óptico se utilizan figuras geométricas como los triángulos, los rectángulos, los cuadrados y los círculos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, aparece una nueva generación de artistas abstractos que ellos en sus obras querían comunicar un sentimiento, pero también exigían que el espectador tuviera una actitud activa. En estas obras, el arte debe estar que el ojo esté mirando una imagen que se mueve, buscando el principio y el fin. Algunos de esos artistas son Víctor Basarelli, Jeffrey Steyerl, entre otros. Recuerda comentar el video y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.